Bueno amigos y recorriendo el camino del emprendedor nos encontramos aquí en la zona céntrica de la ciudad de Bogotá y pues vamos a entrevistar estas maravillosas seres de blues y mujeres que nos están acompañando el día de hoy dando una información muy interesante en el tema de la visión. Bueno, nada menos que aquí tenemos a Andrea y tenemos a Paus, ¿no? Bienvenidas al canal, ¿cómo han estado? Bien señor, ¿cómo están? Realmente hoy le damos la bienvenida a cada uno de ustedes para que por favor se acerquen. Estamos ubicados en el Centro Comercial Colt Seguros, Bogotá, en la calle 17, número 916, local 210 y también te invitamos a Real Visión, que nuestra compañera Paula le vas a ofrecer lo que es la dirección. Excelente, bueno, aquí me hicieron un examen espectacular, de verdad muy buen servicio. Oye, gracias Paula, siéntanos un poquito, ¿qué es lo que viene haciendo aquí en este maravilloso espacio donde vemos pero miles y miles de monturas y sobre todo me gustó el servicio y el precio, ¿no? Hola, claro, ¿cómo estás? Mira, acá nosotros buscamos es que la persona sepa qué lleva para su salud visual. Ya que muchas personas no tienen ni idea qué vienen usando y qué necesitan. Entonces nuestra tarea es asesorar y más allá dar las recomendaciones pertinentes para el cuidado de sus ojitos. Manejamos progresivos, bifocales, monofocales y así mismo te hacemos el examen para que estés completamente seguro de tu salud visual. Excelente, me gustó mucho porque fue una buena asesoría. No es solamente que vengas a comprar tu montura y a una fórmula, además cuenta con un excelente profesional en el área de ophthalmología que nos atendió muy bien y sobre todo con una muy buena asesoría. Cuéntanos un poquito de ello. Claro que sí, bueno, nosotros contamos con los profesionales de calidad para tu salud visual y nosotros nos encargamos de explicarte cada lente, cada filtro que necesitas mirando tu fórmula, te explicamos y así te asesoramos también para la montura. Perfecto. También, si me interesa, tenemos dos puntos, distribuciones ópticas o Real Vision, ubicado en la carrera novena, número 1851, local 217. Excelente. Bueno, mis amigos, pues aquí nos vamos a despedir, Andrea, que nos cuentas ya para finalizar y para invitar a estos usuarios de la red interamericana para que se acerquen. ¿Qué promoción le vamos a dar a ver? Mira, por compra de cada uno de los lentes, de cada persona que se acerque a nuestro local o a alguno de los dos establecimientos que tenemos, le vamos a saquear lo que es la montura completamente gratis para que cada una de las personas que entran aquí con el logo de nuestro amigo se acerquen y ya tienen completamente gratis la montura y nuestra promoción para que la aprovechen. Ojo, pero mira, qué sorpresa que nos acaban de dar. La montura gratis, no más por decir, Red Interamericana de Negocios. Vi el video, se lo compartí a otras personas y créanme, los precios son espectaculares. Me quedé sorprendido. Me salió por un 30% de lo que yo había cotizado estos lentes que tengo puestos. Un abrazo para todos, los esperamos y ya saben, información aquí en la descripción del video y compártanlo con otras personas porque ya tenemos un regalo. Así que nos despedimos. Chao, chao. Gracias.